La misión Josefina llegó a la Amazonía Ecuatoriana en 1922 en respuesta a una invitación que la Congregación de Propaganda FIDE envió al Padre General en 1921 con el objetivo de fundar una misión en Napo. Luego de varios años de trabajo, el pasado 7 de enero los padres Josefinos entregaron la parroquia a los dioses sanos. El objetivo de la transición es pasar de ser vicariato a diócesis. Un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas que viven en este precioso cantón, esta parroquia, el cantón El Chaco. Yo he asumido la parroquia después de tantos años que estuvieron aquí los misioneros josefinos. Ustedes se habrán dado cuenta que ellos salieron ya, hicieron la entrega de la parroquia, se firmaron las actas, tanto el obispo que es la autoridad principal del vicariato apostólico de Napo, el ecónomo, los dos ecónomos, tanto de los josefinos como del vicariato apostólico de Napo. ¿Por qué esta transición de la comunidad religiosa Josefina ahora asume la parroquia los dioses sanos? ¿Por qué esta transición? Porque los josefinos pues ya poco a poco han ido ya retirándose del vicariato porque eso es lo que se ha pedido desde el inicio que comenzó todo esto, desde 1924 cuando el papa delegó la administración del vicariato a los josefinos. Entonces se va a cumplir ya en este año, en mayo, los 100 años de presencia de los misioneros josefinos aquí en el Napo. Entonces ellos poquito a poquito han ido retirándose con la finalidad de que ahora los dioses sanos vayan asumiendo. El objetivo es que este ya no sea vicariato sino que se convierta en diócesis. Es decir, la diócesis ya no depende de nadie, sino es autónoma y por eso los josefinos pues han hecho este camino de 100 años para que esto sea realidad. Además pues los josefinos también pues están ya, la mayoría de ellos están ancianos, ya no tienen vocaciones jóvenes ¿no? que puedan asumir. Ellos también tienen sus obras grandes en otros países, aquí también en el Ecuador, colegios, parroquias, etc. Entonces el personal es escaso. Ante esta realidad pues ellos se han visto pues también en la necesidad de ir dejando las parroquias y que lo asuman los dioses sanos. Entonces oremos mucho por ellos para que hayan vocaciones, que en el momento preciso pues puedan también ellos volver a asumir estas realidades aquí en la Amazonía de nuestro país. Entonces estamos gustosos también de recibirles aquí en la parroquia. Mi nombre es Giovanni Alvarado y espero que podamos pues hacer este caminar de fe aquí en el Chaco. Muchas gracias y saludos a todos. En el mes de mayo de este 2022 se cumplirán 100 años de la presencia de los misioneros josefinos en Napo. De esta manera enviamos un saludo cordial al padre Alberico Sanela, quien puso su obra a disposición de el Chaco. De la misma manera auguramos los mayores éxitos al párroco Giovanni Alvarado. Para TV Chaco, Paula Ramírez.